Y bueno, mientras que en México se anuncia poco a poco la llegada de las vacunas, se hacen cuentas para las segundas dosis, Estados Unidos tiene tantas vacunas que no les preocupan las noticias como las que se dieron a conocer el día de hoy. Una pausa en la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson. La Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos y los Centros de Control de Enfermedades recomendaron al gobierno de ese país pausar la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson. Las autoridades sanitarias analizarán los seis casos de coágulos sanguíneos que se han presentado entre los más de 6.8 millones de vacunas Johnson & Johnson que se han aplicado en todo el país. Estos casos se han presentado en mujeres de entre 18 y 48 años de edad y requieren un tratamiento específico, ya que tienen dosis suficientes de otros dos laboratorios. Y aún le quedan las vacunas de AstraZeneca, pendientes por aprobar por la regulación local, pero que son vacunas que ya compartió con México y Canadá. Bueno, AstraZeneca y ahora Johnson & Johnson. Y Estados Unidos rápidamente dice, no hay problema, no hay problema, nos vamos a tomar el tiempo en revisar si está produciendo coágulos. Como decías, no nos importa mucho. No nos importa porque tenemos 600 millones de vacunas, de lo que lo acusaban muchas otras naciones, de este acaparamiento que le funciona hasta para el doble de la población. Johnson & Johnson, que es una vacuna que no se está aplicando en México y que no está proyectada a aplicarse. Quizá algún día lleguen las vacunas Johnson & Johnson. Hoy no se ha puesto una sola vacuna en México, ni en ninguna estrategia o proyecto o perspectiva de vacunación del gobierno mexicano aparece la Johnson & Johnson. Así es, y Estados Unidos se va a quedar con las dos primeras, parece ser la Pfizer y la Moderna, porque la Astra también la tienen detenida. Más o menos. Ah, bueno, ellos. Ellos tienen detenido la Astra. Bueno, vamos.